O sea, que lo que de otra manera no le aplicaría, por aceptar la P.O.G., etc., pues... Tienen que ser o renunciar entonces a los fondos. Y entonces se quiebran los fondos. Esa es la introducción para Borinquenio. Tuvimosle pasar a Interamericanos. Eso no... Sí. ¿No hay un micrófono por ahí? ¿Por qué? Están haciendo preguntas. ¿Quién ha hecho preguntas? Ayer compañero me dijo que el C.I. se quiere entonces. Sí, es correcto. ¿Cómo? El C.I. se queda a mitad. Hagamos las preguntas al final. Lo que pasa es que hoy prácticamente, como yo anuncié, vamos a estar terminando un ciclo para entrar entonces al renacentismo y al humanismo. Y por esa razón yo soy un poco más relajado. Y estoy dando el espacio a las preguntas, porque obviamente lo que no se cubra hoy, ya la semana que viene vamos a entrar a ese nuevo ciclo para atraer con el renacentismo, que yo creo que es ya el periodo final de la Edad Media para entrar entonces a un nuevo periodo, no solamente político, sino social, histórico, religioso. Y desde luego, pues, por eso es que estoy dejando que las preguntas se den. Pero sí, es cierto que entonces después los que adquieren el CD, que no pueden venir... Y se lo pasan a otras personas, hay un bache. ...se quedan en el aire. Eso es cierto. Bueno, así que me van a perdonar, pero entonces lo que hacemos es que damos unos 15 minutos al final y consideramos esas inquietudes. Dijimos que el primer movimiento reformista era académico. Y desde luego la Iglesia salió de ellos. Salió de ellos acusándolos de herejes. Salió de ellos acusándolos de sediciosos. De personas que tenían agendas personales y que estaban pendientes a unas prebendas particulares. Ahora, lo que es interesante es que nunca pudieron acusarlos de ignorantes. Porque ellos podían sostener lo que postulaban, lo podían afirmar desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista intelectual. Y desde luego la Iglesia, lo único que tenía en ese momento era el poder. Y obviamente el poder lo utilizaba sobolor de autoridad. Así que, pues cuando no se puede discutir con alguien que es brillante y que tiene argumentos brillantes, pues declararlo hereje era entonces lo más fácil. Y ahora le queda a la Iglesia. Entonces, ahora lo expulsa. Ahora, esas posturas de estos hombres como Wheatley, como Huss, a pesar de que comenzaron, fíjense que interesante, comenzaron en la universidad, comenzaron en la academia, pero trascendieron la academia, trascendieron la universidad. Es más, desaparecieron en la universidad y se trasladaron al pueblo. Y una vez trasladado al pueblo, la Iglesia tenía entonces un problema más serio. Porque no es lo mismo dilucidar aspectos polarizantes en un marco de discusión intelectual que discutir aspectos polarizantes en un marco del populacho. Son dos cosas distintas. Yo, por lo menos, le pudiera decir que imagínense ustedes una huelga de intelectuales y van a descubrir que probablemente no salga un golpe físico. Pero en una huelga, ¿verdad?, en aquella huelga de la década del 60 y 70 de los tronquistas, porque se empezaba hablando y después no se hablaba nada porque no se acababa la huelga. ¿Por qué? Entonces, esto empezó a crear una serie de dificultades aún mayores a la Iglesia, sobre todo al papado. Por ejemplo, los Rolardos, los Taboritas, que eran de Checoslovaquia. Estos movimientos empezaron a existir y empezaron a desarrollarse. Desde luego, no se habla mucho de ellos porque ya necesariamente estos eran movimientos del público, del pueblo. Y no hubo quien hiciera la historia. No hubo quien escribiera sobre de ellos. Más bien se escribía, la Iglesia escribía para condenarlos, pero muy pocos podían escribir para defenderse de los ataques de la Iglesia. Ahora, sí es importante entender que cuando los movimientos de reforma salieron de la universidad, no desaparecieron, sino se quedaron latentes dentro del pueblo. Y desde luego, aunque todavía queda como reto para los historiadores escribir más abundantemente sobre estos movimientos, cabe señalar que estos movimientos se hicieron sentir y que estos movimientos mantuvieron, en cierta medida, el proceso de transición para finalmente pasar al siglo XVI con nuestro amigo Martín Lutero. Un dato interesante con respecto a los movimientos de reforma cristiana es el hecho de que, por ejemplo, el primer movimiento de reforma cristiana, no sé si lo recuerdan, lo provoca Constantino con el matrimonio que hizo con la Iglesia. Fue aquellos piadosos que entendieron, esto no está bien, esto no es saludable, esto no es aceptable, y se fueron a los desiertos. Pero, fíjese lo interesante, en aquel momento la Iglesia no los condenó ni los separó, todo lo contrario, cuando la Iglesia necesitaba espiritualidad, iban donde ellos, porque ellos tenían que, tenían la fuerza de la espiritualidad. Lo mismo sucedió cuando, cuando en el siglo XI, el siglo XII empieza el movimiento franciscano, que era totalmente contrario al pensamiento de la Iglesia, la Iglesia estaba probando en ese momento la fuerza de la economía monetaria, la Iglesia estaba probando, se estaba sintiendo económicamente bollante, era el momento donde prácticamente en todo Occidente la Iglesia gobernaba, el Papa era el Papa. Sin embargo, en ese periodo de tiempo, aparece San Francisco de Asís, con su movimiento, que de hecho, en un momento dado, no sé si recuerdan, fue despreciado por el Papa. Cuando llegó donde él, el Papa lo trató de cerdo, y lo mandó a la porqueriza, y le dio que, que eso era lo que parecía, un cerdo con arancos. Y sin embargo, él lo que hizo fue que se metió, se fue allá, y al otro día regresó, y le dio, hice lo que usted me ordenó que hiciera. Usted me mandó a la porqueriza, y yo fui a la porqueriza, leo de decir, ahora por favor, escúcheme. Y obviamente, el Papa en aquel momento, en lugar de condenarlo, lo respetó, se sentó con él, y desde luego, en el siglo XII, y en el siglo XIII, la aportación del movimiento de los franciscanos, fue extraordinaria para la vida de la Iglesia. Lo mismo sucedió con Santo Tomás, de Aquino, y su movimiento de los dominicos. Cuando los dominicos surgen, que surgen más o menos, con un matiz, con una visión teológica, muy parecida a los franciscanos, pues ya la esencialmente, esta gente se unió, se unió a la Iglesia, y se une a la Iglesia, por una razón muy particular, y es que todavía, en ese momento, siglo XII, siglo XIII, y siglo va hacia atrás, la Iglesia era tolerante, y la Iglesia tenía la capacidad, de asimilar, esos, esos movimientos. entonces, desde luego, yo siempre digo que hay que aprender, la historia es, es la referencia por excelencia, para evitar, para evitar errores en el presente, el pasado, ¿no?, con su historia. fíjense, fíjense que dato interesante, que, cuando nosotros comenzamos la visión del Ministerio de esta Iglesia, mucha gente pensaba que era imposible, juntar gente costales, con gente no mente costal, eso es imposible, juntar gente dogmática, con gente no dogmática, eso es imposible, ¿verdad?, entonces, juntar gente con pensamientos calvinistas, ¿verdad?